Para dónde vas, muchacha, para dónde vas, mi mujer, para dónde vas, dime, para dónde vas... Bueno, Amanda, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, ¿cómo te ha ido por las calles preguntando así cositas de sexo? Buenas noches. Pues la verdad es que me ha ido de cine. Conociéndote a ti, Amanda, no me vayas a decir tú que has estado preguntándole a la gente por el cine porno. Anda. Porno. Mira, ya haciendo juego de palabras, pero seguramente la habrás preguntado a la gente por algo que tiene que ver con el cine y con el sexo. Festivus Wonder, Festivus Wonder, la vas dando ahí en el clavo. He hablado de cine, pero también he hablado de esas fantasías sexuales que pueden tener... Eso sí que es porno. Eso, pues porno, pues no, porque tú, por ejemplo, tú fantaseas con alguien así en concreto, alguien así que te gustaría tener a ti un rollito, Luis. Bueno, yo de hecho ya lo tengo. Yo me acuesto con Dona en la exploradora y me levanto con ella también. A mi mujer le parece bien y a los niños ni te cuento. Y porque Angelina Yolí no hace dibujito animado, si no tendría tú otro rollito. Anda que no. Bueno, pues actores, actrices, famosos, quien sea, ahí hemos preguntado a la calle para saber precisamente eso, que qué es lo que quieren ellos tener en esas fantasías que tienen. Vamos a ver el vídeo. Vamos a verlo. Pues sí. La gente fantasea. La gente fantasea. La gente es que se monta unas películas, que eso me recuerda a mí, Luis, al chiste ese del náufrago en la isla desierta. ¿Usted sabe cuál es? ¿Cuál es? Esto es un tío que estaba en una isla desierta y a los dos o tres semanas pues llega Kim Kardashian, una gashí espectacular. Polísimo. Claro, y al final... Polquillo, polquillo, eso sí. Y al final ella pues no quería nada con el tío, pero claro, pasa la semana, pasa la semana y ocurre lo que tiene que ocurrir. Y pum, 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 y claro, a los dos o tres meses está el tío con un agobio así muy grande y le llega a ella y le dice, ¿qué te pasa, Juan? Y dice, mira, Kim, yo te podía así pedir a ti un favor. Dice ella, dígame. Dice, tú te podías vestir de hombre y yo te podías llamar a ti Antonio. Y dice ella, pues yo me he visto de hombre y me he llamado Antonio. Y se viste así de Antonio y le dice al tío, Antonio, ¿a que no sabe con quién me estoy acostando de hacer todo eso? Es que tiene la cuenta, tiene la cuenta como si no le sonar. Ay, pero eso podría ser al revés, pero por ejemplo con Brad Pitt, ¿puede ser? Claro, sí, podría ser, con Brad Pitt. Vete a buscarlo, vete a buscarlo. Vete a buscarlo, a Brad Pitt. Me voy a buscar, a ver si lo encuentro por ahí dentro. Fuerte aplauso para Amanda Párraga. Adiós. Para donde vas, chacha. Para donde vas, chacha.